La propuesta del Gobierno Nacional a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que en futuras condenas contra el Estado colombiano relacionadas con reparaciones se base en la ley de víctimas. Esto significa que no podrán superar los 21 millones de pesos por caso, como ocurre en la actualidad con víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas. Hasta ahora, en 13 casos que el sistema interamericano de justicia falló contra el Estado colombiano, las reparaciones oscilaron en 24 millones de dólares. Insistir, enfatizar que hay que hacer todo lo necesario para construir una sociedad distinta que impida que algo así se pueda repetir. Según el Gobierno, hasta ahora cerca de 250 mil víctimas se han inscrito para recibir reparación administrativa y el costo de estas indemnizaciones podría superar los 50 billones de pesos.